Venga, venga, hay que ser oro Porque creo que el bronce y la plata la tengo Solo me falta hacer un poco más rápida en este día ¡Oye, me pilla! ¡Corre! ¡Gírate! ¡Weya! ¡Woo, no me ha visto! ¡Ay, ay, ay! Es que no me ve ¡Sí! ¡Y pa! ¡Para arriba! Venga, solo nos queda en la esquina Este de aquí ¡Ay, que me atasco! ¡Sí! ¡Bien, oro! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡No!